hola qué tal bienvenidas a un vídeo más de este canal tu canal entre amigas con rosy valdés qué gusto saludarles qué creen aquí estoy visitando waldos pero créanme que me pegué como chicle totito así como los que acaban de ver mi esposo me dijo que quería ir a buscar una agenda y dije es el momento de ir a ver qué vemos para san valentín bueno pues aquí lo primero que estamos encontrando son estas bicicletas eléctricas que en uno de los blog mac les platicaba que quería regalársela marcos pero realmente ya tiene una se mueve en carro y dije dónde vamos a guardar una más así que aunque él la deseaba de verdad muchos dije pues mejor no la compro porque no tenemos dónde guardarla y pues si la dejamos muy a la vista pues ya sabrán ya no aparecerá para el otro día y aquí como pudieron ver al inicio ya están las chicas preparando algunas cosas de san valentín no está todo preparado aún ahí están ellas arreglando lo que es la entrada y la mayoría de lo que tienen ahí son chocolates y aquí lo primero que vi fueron estas bolsas pues que está muy padre que puedes dar el regalo y la bolsa la entregas y pues también pueden reutilizarla en otras cosas y aquí pueden ver que son velitas adornos con escarcha en cartón este en corazón cuando lo vi dije no yo no compraría pero ahorita créanme que sí me estoy arrepintiendo de decir que no uno no va a hacer las cosas porque bien dicen que cae más pronto un hablador que un cojo ahora porque realmente ahorita estoy como que tentada no estoy muy segura pero tentada en decorar el pino con cosas de san valentín vamos a ver cómo lo arreglamos pero miren aquí hay cartoncitos con figuras de corazón estas son madera maderas están los moldes para los hielos estos lentes que me gustan como para las fotos los stickers los llaveros estas etiquetas como si vas a dar un regalito pues le pongas ahí esa etiqueta bolsitas para regalo estas bolsitas que son como de pues de celofán creo que sí son de celofán y aquí está una caja donde apenas están empezando a sacar estos bombones que a mí me encantan cuando fuimos esa vez no compré nada pero yo debí haberme traído uno de esos porque a mí me encantan miren estos palitos así con corazones dije no no llevo porque pues ahí tengo todavía y pues para qué comprar si ya tengo y esos estos que están aquí si me gustan dije tampoco llevo porque pues para qué si ya tengo pero pues ahorita con la idea del pino como que estoy tentada a ir como pudieron ver el pasillo es una parte nada más la que tienen cosas de san valentín aquí como pueden ver están las cajas donde también tienen dulces aquí realmente no hay muchas cosas de san valentín apenas están empezando a preparar y miren que ya me he dado vueltas en los prichos en gualdos en ahorrera en esmar en varias tiendas y no había visto es más en copen me extraña tampoco no he visto nada de san valentín voy a darme una vuelta más para ver qué más encuentro aquí bueno pues al ver que no había mucho de san valentín más que lo que lo que ya les mostré pues me vine a acompañar a mi esposo a buscarle lo que es la agenda que él andaba pues queriendo conseguir para su trabajo y aquí pues encontramos estos cuadernitos infantiles para dama para niña para jovencita pero son cuadernos no son agendas y le pregunté a la chica de de gualdos y me dijo que en la en el pasillo que seguía ahí si tenían pero realmente no no tenían como para que él se pudiera llevar a su trabajo y sentirse cómodo porque la que había estaba pues ya un poquito dañada y no estaba como que como fácil de usar para él que para lo que ocupaba entonces bueno pues ya al ver que no conseguía y él andaba viendo otras cosas pues me vine a ver acá qué más encontraba y vi esos como macetitas creo que son como macetitas o floreritos en diferentes colores como tipo cactus y pues acá hay más más cosas como de papelería y miren otra vez yo insistiendo en lo de san valentín a ver qué había y como pueden ver son chocolates y aquí uno que otro monito de peluche y creo que todavía me di la vuelta miren estas rosas de chocolate que también están muy bonitas y estas paletitas de chocolate blanco y color chocolate y ahí con destellitos así de rosa con blanco y estos que figuran unos labios y siempre que veo así me imagino como unos besos y estos botecitos que aunque están muy bonitos y si me llaman la atención realmente yo en mi casa no veo como como los pondría y la verdad es que si le pienso mucho para comprar y no por coda muchachas sino porque dónde los voy a guardar después de por sí lo que tengo no sé dónde guardarlo y aún así dice bueno yo digo en mi caso no voy a comprar y termino comprando siempre algo ya tengo algunas cositas que les voy a mostrar bueno me despido les mando un abrazo de oso y nos vemos hasta la próxima